Y después se te pareció a ti, Tomás. A los incrédulos. Que fue el último de los apóstoles. A Tomás. Y había aparecido como tres meses o cuatro. Y él todavía no creía. ¿Sabe qué dijo Tomás? Hasta no ver... No la sabe, ¿verdad? Hasta no ver... ¿Qué dijo? Hasta que no meta mis dedos. No puedo creer. Y cuando Jesús aparece a los dos. Y dice, ven acá, Tomás. Ven acá. Porque él se manifiesta a todos. Los que le buscan. Y los que quieren verlo. Él se manifiesta a todos. Si tú no le quieres ver, él no se te va a mostrar. Él no se te va a mostrar. Pero él quería verlo. Él quería verlo. Pero él quería verlo. Y le dice, ven entonces, Tomás. Mete tu dedo. ¿A dónde? A mi costado. ¿A dónde? A la roca. En la herida. En la herida. En la herida. Así es. En la hendidura. En la peña. Para que veas mi gloria. Tenía que entrar. También por el costado. Porque no había entrado. No quería entrar. Tenía que entrar. Después a un tan criófamo. Que vino allá. Aleluya. Camino de Maús. Nos quedó un camino de Maús. Pero por total. En su ascensión. Quinientos. No vieron que sus pies se levantaron. Del monte. Y empezaron a llorar. A decir. Se no fue. Se no fue. Se no va. Se no va. Dice que de momento se pararon unos ángeles. Con vestidura blanca. Y le dijeron. Miren. No lloren. Así como se va. Así bien en mí. Así bien en mí. Así lo van a ver de mí en mí. Así lo van a ver de mí en mí. Tienes pie. Si te quieres quedar con la primera gloria. Quédate. Es más. Tú no necesitas que nadie ore por ti. Tú tienes que meterte. En la peña. Tú tienes que meterte. En la entidura. Porque dice. Cuando murió. Y ya lo he predicado también. El pelo se rangó. Y dice el escritor de Hebreos. Y se abrió. Un camino. Nuevo. Para entrar. A la presencia. De Dios. El camino está abierto. La puerta está abierta. Si tú quieres vivir naturalmente. Tú vives naturalmente. Pero si tú quieres vivir en lo sobrenatural de Dios. Tú vives en lo sobrenatural de Dios. Si tú quieres ver solo la primera gloria. Quédate ahí. Pero si tú quieres ver. La segunda gloria. No la de salvación. No la de conversión. Sino de estar en su presencia. Pastor. Cuando nos muramos vamos a estar en su presencia. No, no. Debe ser la gloria postrera. Debe ser la última gloria. Yo estoy hablando ahora mientras vives. Mientras vives. Quieres vivir en su gloria. Quieres vivir en su presencia. Apareció Moisés. Cuando. La transfiguración de Cristo. ¿Se acuerdan? Y los discípulos vieron. Pedro. Juan. Y Jacob. Vieron. Unos minutos. Unos minutos nada más. Pero cuando la vieron. La gloria de Jesús. Dijeron. Aquí. Nos queremos. Quedar. Aquí es. Donde queremos. Estar. Dios no te va a mostrar su gloria. En un solo culto. Ya te dije. Más que milagros. Más que un montón de cosas. Es entrar. Es entrar. Es entrar en el interior. De Dios. Es entrar en el interior. De Dios. Solo lo puedes hacer. Si lo buscas. En oración. En devoción. En entrega total. En entrega total. Y está abierta la envidora. Ya te dije. Naturalmente no puede entrar. En la boca. No puede entrar. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Que Él te puede mostrar. Su gloria. Cierra tus ojos. Yo quiero ahora. Ahí donde tú estás. No te voy a decir que pases aquí. Ahí donde tú estás. Solo si tú quieres. Porque esto es personal. Solo si tú quieres que Él. Te muestre. Su gloria. Tú díselo ahí. Tú con tus palabras. Él te ha dado una boca. Él te ha dado una boca. Si tú no te lo dices. Créemelo. Que Él no te la va a mostrar. Él no te la va a mostrar. La primera gloria es gratis. Porque la salvación es gratis. Las segundas tablas. Dios le dijo a Moisés. Tú las labras. Las primeras. Él las cortó. Y se las dio. La segunda le dijo. Lábratelas. Córtalas tú. Y tráete las dos piedras. Y yo te las voy a escribir. Pero tú las cortas. Tú las tienes que labrar. Esas piedras. La salvación es gratis. En el día. En el día dice. Escribiré. Ya no hay tabla de piedra. Sino en los corazones. Mi ley. En los corazones. Dice. Escribiré. Mi ley. Acuérdate. La primera ley. Fue quebrada. La segunda ley. La de Cristo. Se escribe. Se está escribiendo. En los corazones. Díselo ahí a Jesús. Solo tú y él. Solo tú y él. Solo tú y él. Si quieres vivir en pecado. Gózate en el pecado. Vive. Disfruta. Pero un día vas a estar delante de Dios. Un día vas a estar delante de Dios. Padre. Padre, dile yo quiero ver tu gloria. Oh, muéstrame el camino. Sí, señor. Sí, señor. muéstrame el camino Padre tienes que entrar en la roca hermano tienes que entrar en la roca pero es posible que te cueste que te duela porque la roca es dura esa roca es dura hermano es posible que te duela es la piedra que los edificadores desecharon va a ser doloroso tal vez entrar vas a sentir que no caes vas a sentir que te cuesta tal vez cuando vas entrando el mismo Jesús dijo si caes en ella te despedazas te despedazas te haces pedazo esa es la primera gloria cuando caes en las manos el te empieza a despedazar pero hay una segunda gloria dice cuando la roca si la roca cae sobre ti te desmedusa si tu caes en ella te despedazas pero cuando la roca te cae encima eres polvo te desmenuzas te desmenuzas es que eres polvo reconoces tu humanidad reconoces tu debilidad reconoces que eres nada el que caiga sobre la roca se despedaza pero el que le cae la roca encima se desmenuza tú decides quieres solo quedarte en pedazos o quieres que te despeduce eso es lo que pasa es que te despeda que te despeda Gracias por ver el video.